En este caso vamos a investigarlo porque nos parece que según la información inicial que tenemos, él estaría desempeñando una tarea de seguridad que no estaría autorizada por el Ministerio Interior. El dueño del comercio llamaba al 911 para alertar sobre la situación, pero nadie lo atendía. Fueron cuatro los rapiñeros que irrumpieron en el negocio, todos armados. Llegaron en un auto robado, un Toyota negro, cuatro delincuentes. Lo cierto es que enseguida llegó la policía y se produjo un tiroteo muy grande y muy fuerte. El intento de rapiña y homicidio tuvo lugar ayer pasada las 6 de la tarde. Un hombre de 54 años, vecino de la zona, recibió un impacto de bala en el cráneo y otro en el brazo derecho. Falleció en el lugar. Un auto gris con cuatro hombres que ya ahí redujeron al guardia de la puerta y fueron directo a la oficina de pago. Entraron cuatro delincuentes con tapados y con las metralletas y apuntando diciendo, al piso, al piso, al piso, todos. Con un intenso tiroteo hubo personas heridas y la gran conmoción también de los vecinos. Todo el mundo señala la conmoción que se vivió ayer, próximo a las 7 de la tarde, 7, 7 y media de la tarde. Y todos dicen, se escucharon más de 50 tiros. Hubo más de 50 disparos. Un nuevo secuestro exprés ocurrió este domingo de mañana en Montevideo. El funcionario llega a sacar su arma de reglamento tratando de no hacerla visible al delincuente. Sin embargo, este advierte la situación y le dispara dos veces. ¡Ey se vana! ¡Ey se vana! ¡Ey se vana! ¡Oh no, mi pimiento! ¡Oh no, mi pimiento!